La cancha de Liga Deportiva Cantonal de Calvas fue el escenario escogido para el despliegue de artistas que llegaron para con su música hacer de esta tarde un sábado especial. Que el rock es parte de la cultura musical dicen los amantes de este género y eso quedó demostrado con la acogida que tuvo este show organizado por un grupo de jóvenes que gustan del rock. Mi nombre es José Vocalista de la Vanga, estamos aquí en una gira por los 10 años y estamos recorriendo la mayor parte de ciudades del país. Nos tocó aquí en Cariamanga, es un placer estar con todos ustedes y realmente mandarle un fuerte abrazo a toda la gente aquí en Cariamanga. ¿Qué significa libertad, tratar de expresar todos los puntos que sentimos? ¿Puede ser ante la sociedad en malos aspectos? El rock no significa que sea satánico, que sea loco, que sea simplemente otro tipo de pensamiento, lo expresamos un poquito más crudamente. El rock no es ningún pecado, el rock es cultura, el rock es arte, el rock es buena mucha. Esquizofrenia, Tierra Blanca, Backstar, ellos representaban a la ciudad de Cariamanga. Mientras que proveniente de la castellana Loja estuvo Guitar Shop Band y desde la ciudad de Quito, Avatar. Grandes voces compartieron escenario y contribuyeron al fortalecimiento de este género, ya que la música es la corriente sanguínea del universo. Con imágenes de Milton Cunga, Isabel Ajes, Cariamanga TV.